Ok, salen los papas Ok, salen los papas Ya que estoy pensando en el icono Tarde yo estoy pensando en vos En el alma de lo que se puede alucinar En el alma de lo que se puede alucinar En el alma de lo que se puede alucinar En el alma de lo que se puede alucinar En el alma de lo que se puede